Una representación del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil participó este fin de semana en una de las sesiones del Consejo de Defensa Provincial e intercambió con los integrantes de este órgano y reconoció la labor que se realiza en el territorio para detener la pandemia, cumplir con la tarea de ordenamiento, sobre todo con lo relacionado a los altos precios, la producción de alimentos y el enfrentamiento a las indisciplinas sociales. Fue un momento oportuno para evaluar el desempeño de los presidentes de Zonas de Defensa y sus grupos de trabajos, quienes sobresalen por la organización Gestiones para Solucionar Problemas, cohesión con los factores de la comunidad, donde se destaca un grupo de jóvenes con cargo de responsabilidad, además del dominio de las incidencias en sus zonas para el combate férreo de enfrentamiento al nuevo coronavirus. En otro orden, durante el fin de semana volvió a bajar la tasa de infectación en la región aramontina. Se redujeron el número de ingresados por contagios, la cantidad de focos activos de Sarcos 2 y el número de aislados. Justamente de estos últimos y de los sospechosos es de donde están notificándose los casos positivos, lo que indica que el control está dando resultado y la tendencia de la curva de COVID debe seguir descendiendo. Por otra parte, se dijo que se abrirán servicios en áreas transversales de calles restringidas de la ciudad. La ciudad culminó la vigilancia reforzada en Berges. Se distribuye papa en todos los distritos y se iniciará la venta progresiva en los municipios, comenzando por Guaymaru. También que la provincia lleva tres días produciendo más de 100.000 litros de leche y que se han impuesto desde el 1 de febrero multas que ascienden a más de 3 millones de pesos. Sin embargo, hay municipios como Céspedes, Esmeralda, Minas y Sierra de Cubitas que en ese aspecto no enfrentan bien el combate y cientos de penalizados que aún no han abonado sus cuotas. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.